¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí un nuevo vídeo en el canal. No hay nada, no hay nada que pueda con la verdad. Os lo voy a explicar bien, os lo voy a tratar de explicar bien. En la presentación del MT Helmets hablé con Sergio García, piloto, y con Sergio García, padre. Y esa entrevista dije, bueno, ya la sacaré cuando debute, cuando empiece el mundial, tal, tal. Sergio García, piloto, segunda temporada del Moto2, cambio de equipo, tiene una bosco oscuro, y hace podio en Qatar. Gana, no es compañero de equipo, pero lleva la misma moto, Alonso López, tiene Aldeguer, o sea, imaginaos con qué datos se maneja este año Sergio García. Y hace podio en la primera carrera. Entonces dije, vale, ya sacaré la entrevista. La semana se me ha liado, porque Pedro Acosta lo reventó en Qatar y pudimos hablar con él, porque me fui a buscar a Márquez en el vídeo anterior que ya habéis visto. Y dije, bueno, ¿ahora cuándo saco lo de Sergio García? ¿Cuándo saco lo de Sergio García? Y he dicho, bueno, hoy me voy a poner, lo voy a revisar, vamos a ver, tal, tal. Y lo estoy revisando. Mira, primero, la entrevista de Sergio García, él dice que en Qatar va a estar en el podio. Dice que en Qatar va a estar en el podio, que es una cosa increíble. Y lo tenía yo guardado ahí. Vale. Y luego digo, a ver, el padre, tal, tal, tal. Y digo, pero vamos a ver, Nicolás, bendito de Dios. Pero si hoy es el día del padre. Hoy es el día del padre. ¿Qué más necesitas para sacar la entrevista con un padre de un piloto? ¿Qué más? Entonces estoy en ese momento de euforia, que estaba trabajando para ver cómo organizaba el vídeo, cómo lo contaba, y digo, pero si no hay nada más que hacer. Que no hay nada que a mí me guste más que no trabajar. Entonces, tenemos en el día del padre, felicidades a todos los padres. Gracias por dar likes al vídeo y por suscribiros. Tenemos una entrevista con un padre que es una entrevista deliciosa, deliciosa, porque Sergio García no lleva un camino de rosas. El piloto reconoce que se atascó, como yo ahora, en Moto 3. Que lo pasó mal en Moto 2, en su primera temporada. Que este año tiene unas expectativas tremendas y ha hecho podio en Qatar. Pero el padre es el que lo ha vivido en la trascienda. Y la entrevista del padre es una cosa... El padre dice, un piloto no llega a ser piloto si su padre no le pega el primer empujón. O la familia. ¿Por qué? Porque si tú dejas que el niño decida que le gustan las motos por sí mismo, ya es tarde. Entonces el padre tiene que estar ahí al principio. La familia tiene que estar al principio. Cuando no le gustan, realmente. Es una entrevista deliciosa y las voy a poner las dos seguidas. Las dos seguidas. Lo primero... Sergio García. A mí me cae bien porque no le conozco. Pero las dos veces que ha entrado en el canal, entró en Moto 3, cuando estaba en Moto 3 en el canal. El año pasado hablé fugazmente con él en alguna ocasión. Y es que es un chaval delicioso. No tengo mucho más que decir de él. Pero quiero que pongáis en contexto que esta entrevista se realizó durante la presentación del equipo y que el tío ya ha hecho un podio. Saliendo el 18. Y quiero que pongáis en contexto que él verbaliza que está preparado. Sergio García y Sergio García. Son dos personas. Padre e hijo. En el Día del Padre. Felicidades a todos los padres. Felicidades a los hijos. Tratad bien a vuestros padres. Y suscribíos al canal. Sergio García. Con todos vosotros. Ya me vas a perdonar porque llevas cuánto tiempo encima de la moto haciendo de fotos. Bueno, llevo un ratillo, pero para eso estamos. Bueno, la vida del piloto también es esto, ¿no? Sí, sí. Al principio a mí me costaban mucho estas cosas, pero ahora lo tengo más que asumido y creo que es parte también del proceso. Sergio, ¿esta moto es la que luego compite o no? Sí, esta sí. Esta justo la montaron el 7 de febrero, hace apenas 3 o 4 días y la trajeron para aquí para hacer la presentación. Ostras, qué guapo, tío. Explícame cómo te sientes, tío. Si ya estás con el mono, con el casco. Si la moto es la de verdad, solo te queda ya el circuito por delante. ¿Cómo estás para esta temporada? Bueno, la verdad que muy ilusionado porque creo que va a ser un gran proyecto. Están poniendo todos de su parte y al final cuando ves que hay una ilusión, que todos remamos hacia el mismo lugar y que todos vamos a conseguir el campeonato, pues creo que es primordial y vamos, yo estoy encantado de formar parte de este equipo y creo que podemos hacerlo muy bien este año. Pero me has dicho ir a por el campeonato. O sea, ¿tu objetivo número uno es ser campeón del mundo? Sí, al final yo creo que tenemos que empezar paso a paso. Primero tendremos que conseguir un podio, después una victoria que el año pasado, pues bueno, me quedé cerca, hice dos cuartos y un quinto. Entonces primero vamos a ir a por el podio, luego a por la victoria y ya si todo va bien, pues pensaremos en el campeonato. Pero bueno, sí, las expectaciones es para luchar por todo este año. ¿Qué tiene Moto2 que se atraviesa un poco después de llegar, de subir de Moto3? Bueno, creo que es una moto súper complicada, muchísima potencia, cero controles, los neumáticos también con los Dunlop, pues era complicado de entenderlos. Estos tienen mucho más grip, pero también va a ser complicado a la hora de acabar las carreras, porque hay mucho grip al principio, pero luego se va. Entonces el que gestione mejor eso va a ser el que gane las carreras, así que creo que es una categoría súper complicada. Al final yo no he estado en MotoGP, no puedo ver lo que es una MotoGP, pero por lo que me dice la gente es un poco así. O sea, es como una MotoGP pero sin controles. Sí, a ver, a escala un poco. Pero en pesos, por ejemplo, tú quieres un piloto, ¿cuánto pesa tu peso? Mi peso ahora está en 61-62. ¿Mover esta moto cuesta o no cuesta? Bueno, al principio cuando subes de la Moto3 cuesta, tienes que adaptarte a ella. Pero creo que luego sí que es verdad que al principio cuando tenía que dar el paso a Moto2, nadie confiaba en mí por la altura, por el peso. Pero bueno, yo es que es lo que digo. Es lo que hay. Sí, aparte de que es lo que hay, nos tenemos que acordar de un Dani Pedrosa, que es un tío pequeño y mira lo que ha sido capaz de hacer. Entonces, antes éramos todos pequeños, ahora es como que las generaciones que vienen por abajo ya son tíos más altos, más corpulentos, pero no nos tenemos que olvidar que se puede pilotar una moto de estas. ¿Trabajas mucho gimnasio tú o no? Sí, en Moto3 no hacía nada, solo cardio, no entraba en un gimnasio y ahora, aunque me cuesta, sí que estoy yendo al gimnasio. ¿Y con qué moto entrenas tú? Ahora mismo he entrenado con una R6. Lo ideal yo creo que para una Moto2 es entrenar con una R1, pero falta un poco de presupuesto todavía para dar ese salto. ¿Piensas que tienes 22? No, yo tengo 20 años. 20, 20, que eres de 2003. Cumplo 21 este año, en marzo de este año. ¿Cómo está? Pues claro, esta avalancha de pilotos jóvenes que hay incluso ya en MotoGP, tocando la puerta, muy jovencitos, ¿tú cómo lo ves? ¿Lo ves como que se te está pasando en el momento o estás con la calma? ¿Cómo lo ves? No, yo estoy tranquilo. Yo creo que estoy dando los pasos correctos. Sí que es verdad que yo entré, fui de los más jóvenes en ganar una carrera. Creo que el octavo más joven en ganar una carrera en el Mundial. Pero sí que es verdad que en Moto3 me estanqué un poco. Y a la hora de dar el salto me costó porque nadie confiaba en mí, pero bueno, yo creo que sabía lo que era capaz de hacer. Se ha visto el año pasado con Sito que podía estar ahí delante. Faltaban algunas cosillas, pero lo dimos todo. Y este año con esta moto, con este equipo que vamos a tener el máximo respaldo, creo que lo vamos a hacer muy bien. Bueno, piloto, pues nada, te deseo una buena temporada. Muchas gracias. ¿Cuándo va a llegar la primera, más o menos, en tus sueños, cuando te tumbas en la cama y dices ¡ya! Yo me veo en Qatar, Portugal. Muy cerca. Muy cerquita, ¿eh? Eso es lo que quiero. Vale, vale, vale. No, pero sí, para ser realistas yo creo que antes del parón de verano quiero estar luchando por podios y victorias. Vale, Sergio, ya es la última. De todas las pegatinas que tienes en la moto, esto es un agosco oscuro. ¿Quién te ha apoyado más? ¿Quieres hacer mención a alguien especial? Estoy viendo Pongrub, estoy viendo MS, bueno, MSI es el equipo, claro. Yo la mención sería para, bueno, Pongrub llevo unos años con ellos, pero la mención es para MT. Creo que, bueno, confiaron en mí cuando estaba, cuando he ido al salto de Monlao a SPAR. Y, bueno, siempre me han acogido como si fuera uno más de la familia. El otro día estuve comiendo con ellos en su casa y creo que, bueno, me apoya mucho. Yo me siento uno más de la familia y ojalá poder llevar esta marca a MotoGP. Oye, ¿y con Aldeguey y Alonso has hablado de esta moto o no? No, directamente con ellos no. Estuve un día entrenando con Alonso, pero hablamos de muchas cosas, pero no de la moto. Así que, bueno, tenemos sus datos este año, podemos ver telemetrías y más o menos es una forma diferente de pilotar, pero creo que se puede adaptar a mi estilo. Te veo bien, tío. Te veo con la carita de sacarlo. Pues nada, que vaya bien, mucha suerte, que no te caigas, que es lo importante y a por ello. Muchas gracias, un placer. Gracias, Sergio. ¿Te llamas también Sergio como el chaval? Sí, Sergio García igual. Claro, pero tú no eres Dolce, ¿cómo eres? No, no, yo pastor. Ah, Sergio García Pastor. ¿Cómo ves al chaval? Bueno, el padre de Sergio García Dolce. Padre Sergio García Dolce, que tenéis la misma carita, ¿eh? Bueno. Sí, sí, carita afilada. Pero bueno, se parecía... tenía más parecido a mi mujer que a mí. ¿Ah, sí? Sí, ahora está quedando un poquito más delgado y tal, pero bueno. Va cogiendo lo del padre. Escúchame, ¿eres motero? ¿Has montado en moto tú también o no? Sí, sí, sí. Nosotros, bueno, él prácticamente se ha criado una familia de moteros. Yo, él prácticamente cuando nació, la parte de abajo era un taller que tenía yo. Bueno, que tengo todavía. Y bueno, se ha criado en un taller como el que hice de motos. ¿A qué edad cogió la primera? La primera moto tendría tres añitos. Me parece que le regalé, para el cumpleaños de los tres años, le regalé una mini moto ya. Que le puse unos ruedines para que pudiera... Y bueno. ¿Y qué ha sido más complicado? ¿Todo ese camino hasta que tú le ves piloto... No te digo ya llegar al mundial, pero sino hasta que tú le ves un piloto ya hecho, que tiene posibilidades? ¿O estar ahora dentro del mundial y luchar por los contratos, luchar por la moto? No, lo más duro con diferencia ahora. Sí. Antes no, para nosotros no ha sido duro, ni para él, ni para la familia, porque bueno, para nosotros era un hobby. Era un hobby, lo practicábamos el fin de semana y era, lo disfrutabas. Ahora no, ahora hay temporadas que son muy duras. ¿Y quién le vio que era rápido? Bueno, yo he sido, de pequeño yo he sido su mecánico siempre. Su mecánico, lo hacía yo todo, ¿no? Bueno, entonces nosotros, claro, a nivel económico no teníamos tampoco, no teníamos para hacer esta carrera muy larga. Entonces yo le preparaba la moto, yo lo hacía todo y bueno, él iba ganando en categorías pequeñas, pues ha ido ganando cosas. Pero ya cuando dimos el salto a circuito grande, con 80 centímetros cúbicos, pues ahí es donde yo le dije, Sergio, vamos a probar este año. Bueno, si lo hacemos bien y hay alguien que se fije en nosotros, para adelante y si no, pues para casa y a continuar como estábamos. Y entonces pues yo, bueno, me compré un banco de potencia, preparamos la moto, se lo hacía yo todo y ya tenía el presupuesto para hacer toda la temporada. Y bueno, y ese año pues se salió. Se salió. O sea, con el ultimátum se salió. Su peor resultado fue un segundo en todas las carreras. Entonces, pues bueno, y ahí la verdad que ahí ya se puso en contacto con nosotros Monlao y fue el que nos dio un poquito la oportunidad de continuar. ¿Cuál ha sido tu momento más emocionante? A lo mejor, es que según me estabas diciendo lo de Monlao, esa llamada, ¿no? Cuando ya no te queda mucho y te llaman, no sé si hay algún momento, si ese es el más importante o hay alguno que lo haya superado. Son diferentes. A nivel deportivo, uno de los más importantes fue cuando me llamó Víctor Carrasco y me dijo, Sergio, quiero hablar contigo sobre tu hijo. Y yo le insistía, le decía, Víctor, yo lo conocía del pado, le decía, Víctor, que yo no tengo dinero, no hace falta que pierdas el tiempo, tal, que no, que no, que ven, que yo quiero hablar contigo, tal, y hablaremos, no te preocupes. Y claro, ese momento para nosotros fue un cambio muy importante. ¿Cuánto dinero crees que te habrás gastado tú? Seguro que lo has calculado alguna vez hasta llegar. Nunca. ¿Pero más o menos? No, no. También te voy a decir que no es mucho, ¿eh? No es mucho porque, como he vivido, yo vivía de eso y, bueno, no me costaba, no me costaba. Entonces, realmente, dinero, bueno, no lo cuentas, es dinero, pero no lo he contado nunca. Y ahora que le ves aquí, es que le tenemos justo detrás de la cámara, con el 03, que ha cambiado el número, tiene 20 añitos, tío, también es un crío, pero tiene, le veo, con el brazo ya rajado aquí, ¿qué es lo que te corre por dentro? Bueno, en el fondo, un poco de orgullo, ¿no?, también, un poco de orgullo, estoy orgulloso de él, de, bueno, al final, estoy orgulloso, no como piloto, como piloto muchísimo también, pero al final como persona, porque al final veo que, no sé, que es una persona que se puede hablar con él, es muy del día a día. Y estoy orgulloso de él, en general, por eso, por cómo es. Buen chaval, es buen chaval, buen chaval. ¿Y tema estudios, cómo lo habéis manejado? No, bien, también. Ha estudiado hasta que ha podido. ¿Qué fue? ¿Cuándo? O sea, él terminó, bueno, terminó el colegio hasta cuarto de la ESO, lo sacó bien, y luego, bueno, lo cambiamos de colegio y hizo un... lo de mecánica, un FP de módulo de mecánica. Y el módulo de mecánica estuvo dos años, ya el segundo año, ya cuando no pudo ya más, pues se lo dejó y ya está. Pero no podía porque no podía acudir a los exámenes tampoco, ni... ¿Le ha dado el inglés también, supongo? Sí, sí, sí. El inglés, al principio, estaba un poquito verde, pero bueno, ahí fue un año que se le dedicó bastante y... ¿Y qué dirías que es lo que más le ha costado a él? No, bueno... No, él realmente costarle, costarle... Él es muy perfeccionista con el tema de la moto, el trato con los técnicos, tal, es muy exigente. Quiere siempre tener la moto en el sitio para poder ir rápido y luego, pues bueno, lo que más le ha costado es eso, el ser tan perfeccionista. ¿Sufrió mucho con el Mundial de Pedro Acosta, él? No. Con la comparación, claro, es que el deporte de élite al final dice, es que estáis siempre comparando, pero es que el deporte es comparación pura. No, para nada. No. No. ¿Cómo lo veía él esto? O sea, el murciano, ¿cómo va, no? Y ya está. No, bien, bien. Sí, no, bien, bien. Él, bueno, él ve momentos que él ha tenido complicaciones, que tal, pero bueno, al final lo disfrutó, lo disfrutó también. Yo quiero recordar que él cuando ganó Acosta el Mundial, quiero recordar en Australia, ahí en Austria, ganaron, Acosta ganó una carrera y Sergio ganó la otra. Y estuvieron ahí peleándose los dos, y para mí y para él igual. Pedro tiene mucho nivel, pero él cree que está a la altura también. ¿Tienes algún momento en el que le hayas tenido que animar de decirle, venga, chaval, joder? Sí, sí, sí. ¿Uno que recuerdes? Bueno, uno no, una temporada entera. Vale. Es que esto se contradice un poco, ¿no? Pero la que quedó subcampeón del mundo. Ah, sí, ¿eh? Ah, la de Moto3. Ostras, me estaba pensando más en la de Moto2, que se la atragantás y tal. Claro, claro, claro. Ay, ¿por qué, eh? ¿Por qué? No, porque para él fue una temporada muy dura también, esa temporada. Sin embargo, quedó subcampeón del mundo. Y para, a nivel personal, íntimo, cuando hemos hablado, para él ha sido una de las peores temporadas. Ah, sí, ¿eh? Sí. ¿Y hay las...? Sí, hay mucho apoyo. Mucho apoyo, mucho, sobre todo de mitad temporada hacia el final. Necesitó mucho apoyo familiar, psicológico, para entenderlo todo. ¿Y en qué momento...? Joder, te estoy haciendo una entrevista que parece que... Dime, sinceramente, si tu chaval quería ser piloto de motos o eres tú el que ha querido que él fuese piloto de motos. No, bueno, esto... un chaval, si no tiene el apoyo del padre o de la familia, es imposible que quiera ser piloto. Porque cuando quiere ser piloto ya es tarde. Ya. Ya es tarde. Yo lo que estoy orgulloso, lo que le he hecho es... y lo que más orgullo tengo yo ahora es que él disfruta con lo que está haciendo. Yo de pequeño es normal. Había veces que decían, joder, va, Sergio, que tenemos que entrenar. Ah, papá, ¿qué tal? ¿No? Claro, son niños. Entonces tienes que ejercer mucho de psicólogo cuando son niños. Porque, la verdad, te los puedes cargar en nada. Entonces hay que ejercer mucho como psicólogo y saberles dar y saberles estirar un poquito. Sí, tener la cuerda pero no tensa, ¿no? Escúchame, ¿y no le dejaste en ninguna escuela? ¿Le has llevado siempre tú? Sí. Hemos estado... hemos ido a entrenar a sitios, tal, pero bueno, nunca ha estado... Nosotros, por ejemplo, somos de Valencia, de Castellón y él, su infancia, sus campeonatos, los corrimos en Barcelona. En la... En la catalana. En la catalana. En otros... la licencia de él ha sido prácticamente siempre catalana hasta que ha llegado a correr para el fin. Vale, vale. Bueno, pues nada, una temporada más por delante, Sergio. A sufrir, una temporada más a sufrir, bueno, y a disfrutarla también. ¿Viejas con él o no? Sí. Bueno, voy a hacer, si no pasa nada, Europa. La gira no la haré, pero Europa sí. ¿Y vas de... de... como se dicen los de la ONU que van a mirar sola o vas de asistente? Siempre he estado con él de asistente, de todo, pero el año pasado ya no estuve. Vale. Ya, bueno, lo hablamos él y yo y tal, y el año pasado fue un amigo de él, yo estaba también, pero ya fue un amigo de él. Vale. Porque creíamos entre los dos, creíamos que le hacía más falta estar con una persona de su edad, una persona más... un poco más que esté a su edad. Bueno, ¿qué te gustaría que pasase? Porque yo, si fuese un padre de un piloto que dice, bueno, está en Moto2, pero como que no tiene posibilidades, pero sobre Sergio, sobre tu chaval, siempre está el... Este tiene que ser campeón, estaba para campeón. No sé si eso lo manejáis vosotros también o no. ¿Qué te gustaría que pasara esta temporada? Me gustaría que le fuera todo bien, a nivel técnico y a nivel de piloto, él lo va a poner, es lo que tiene y lo hemos entrenado, hemos hecho la pretemporada muy fuerte, sabemos que está ahí. Ahora falta que nos acompañe todo un poquito. Cuando dices hemos... Sí, claro. ¿Tú has estado ahí en la pretemporada con él? Yo entreno con él también. ¿Sí o qué? ¿Cuántos años tienes tú? Yo 53. ¿Eres del 70? Como yo, como yo. Yo entreno con él, ¿eh? Yo hago duro en bicicleta con él, yo hago trial con él, hacemos menos... porque no me deja, ¿eh? Subirme a una moto de carretera no me deja, pero bueno. Pero bien. Bien. Intentamos compaginarlo. Intentamos divertirnos a la hora de entrenar, a la hora de tal, pero bueno. Pues nada, que... Este año ha estado también en el circuito de Chester. Ha estado ahí también un poquito de la mano de Julián Miralles y bueno, han estado un poquito ahí también entrenando, preparando la pretemporada. Sergio, que tengáis una buena temporada, que no... que le vaya bien. Sí. Si es que yéndole bien va a estar arriba y luego ya el deporte, el ganar y no ganar... No tener problemas. Eso es. Luego ya pelear ellos en una última vuelta ya que peleen lo que tengan que pelear. Oye, muy amable. No te voy a perder la pista. Gracias, Sergio. Bueno, creo que las dos entrevistas han merecido la pena escucharlas. Voy a poneros un bonus track. ¡Ojo! Regalo del Día del Padre con un bonus track. Porque realmente tampoco lo iba a poner, pero lo voy a poner ahora porque ha saltado, ha soltado la gente de Estrella Galicia. Una entrevista con Miguel Oliveira de cara al Gran Premio de Portugal. Y claro, ¿qué ocurre aquí? Que son cuatro minutitos, os los voy a poner enteros. Pero lo que ocurre es que la primera pregunta que le hacen a Oliveira es por Marc Márquez. Entonces, quiero deciros que no somos nosotros los que estamos todo el día hablando de Márquez. Es que la gente de prensa de los equipos también habla de esto. Y quiero que entendáis, de alguna manera, que muchos lo entendéis, ya sin explicaciones, pero quiero que entendáis que Márquez es un valor per se en el campeonato. Es, digamos, la moneda oro del campeonato. Cuando hay crisis, cuando hay que mirar a Márquez. Entonces, bueno, no me enrollo más con este tema. Bonus track, bonus track, Oliveira, en el canal. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, Marc con la Ducati lo he visto muy bien. Se ha visto que en esta carrera igual se guardó un poco, porque creo que quiere empezar con un resultado más sólido. Pero ya me lo esperaba la velocidad, porque al final del día nunca ha habido ningún piloto recientemente con una Ducati que no haya ganado, no haya ido rápido. Y pues a Alex tiene otro reto por las manos. Sabemos que la moto que tiene todavía tiene algunas dificultades. No pueden hacer los resultados que habían hecho en el pasado. Entonces, igualmente, le he visto bien competitivo, no muy lejos de su compañero, que creo que será su objetivo más grande. Bueno, un mejor resultado, seguramente. Sin esa penalización que he cumplido el domingo de Qatar, creo que el resultado hubiese sido otro. Así que creo que me veo con capacidad para hacerlo mejor en Portugal. Es mi circuito preferido. Entonces, es más natural rodar rápido en Portimao. Sí, todo recuperado. Por suerte, el invierno ha sido bastante largo para hacerlo. Así que luego en Qatar he podido comprobar que estaba ya al 100%. La primera mitad, la lesión del hombro, me ha condicionado bastante. Pues nunca me he encontrado a gusto físicamente para poder pilotar libre. Entonces, me ha condicionado mucho la progresión que venía teniendo con la moto. Cuando te lesionas y tienes dos o tres carreras muy pegadas unas a las otras, es muy difícil de encontrar ese tiempo para poder recuperar en casa sin perderte alguna carrera. Acaba siempre por pagar factura por ese motivo. Entonces, hay que intentar estar al máximo físicamente toda la temporada. Muy bien, es gente nueva. Todavía muy temprano para decir qué es el efecto que podrán tener sobre el largo del campeonato y nuestro equipo. Pero me gusta bastante estar en un ambiente donde te piden que les digas qué necesitas. Es el único ingrediente que te falta para poder tenerlo todo. Después del año que he tenido el año pasado, me gustaría volver a subir al podio y ganar alguna carrera. Eso ya me haría muy feliz. Pues ya está. Ya no hay más bonus tracks. Ya no hay más nada en el canal. Que tengáis buen día. Espero que hayáis disfrutado del vídeo, del vídeo y los bonus tracks. Y nada, nos vemos este fin de semana. Esportimao. Así que habrá viernes, sábado, domingo, lunes, martes lleno de contenido de todo lo que ocurra alrededor y en el Gran Premio de Portugal. Hasta entonces, dad like, suscribíos, uníos al canal, que solo cuesta 2,99 y nos hacéis un aporte muy importante para que el canal crezca. Nada, hasta la próxima. Sois muy amables por haber llegado hasta aquí. Chao.